El pasado 4 de marzo, el sentimiento antisistema que recorre el mundo entero provocó un terremoto político en Italia, donde avanzaron las opciones populistas y nacionalistas como el movimiento Cinco Estrellas y la Liga del Norte. Sin embargo, a dos semanas de las elecciones, ningún partido goza de una mayoría para poder formar gobierno y esto ha afectado no solamente el funcionamiento del gobierno, sino también la venta de la aerolínea italiana a la Italia. Pero vamos a Roma con la corresponsal de Noticieros Televisa, Valentina Larraqui, para los detalles. Adelante, Valentina, buenas noches. Muy buenas noches, Genaro. A 12 días de las elecciones en Italia, las fuerzas políticas siguen en alta mar en lo que se refiere a la formación de un nuevo gobierno, porque nadie tiene la mayoría para gobernar. Pero parece que se está vislumbrando algún escenario posible. El movimiento antisistema Cinco Estrellas de Luigi Di Maio, que con el 32,5% de los votos es el verdadero ganador de las elecciones, está mostrando en esta fase un rostro mucho más moderado con respecto al pasado y se ha abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas para dar un gabinete al país. Noi no debemos perder la oportunidad de meternos al trabajo para los italianos. Yo quiero responsabilidad a todas las fuerzas políticas, porque el debito público, la precariedad, la desocupación, todos los problemas legados a la tasación de empresas, a la desocupación juvenil, son no esperar los delitos de partida. Por su parte, el segundo ganador, Mateo Salvini, de la Liga del Norte, el partido xenófobo y racista, ha dejado claro que está dispuesto a un acuerdo con todos, con excepción del partido democrático de Mateo Renzi, el verdadero perdedor de las elecciones. Lavoraremos en las próximas semanas para encontrar una mayoría. Lo que estoy en grado de excluir es que en esta mayoría facan parte los conflitos, ahora sí el PD de Renzi, Boschi y Gentiloni. Esta declaración ha sido interpretada como una apertura al Movimiento Cinco Estrellas. De hecho, ha habido contactos en las últimas horas entre los dos líderes. A este posible acuerdo que daría vida a una mayoría gubernamental posible, se opone por lo pronto Silvio Berlusconi, aliado de Salvini en la coalición de centro-derecha, la más votada con el 37% de los votos en estas elecciones. Lo que trascendió de los contactos entre Luigi Di Maio y Mateo Salvini es que el Movimiento Cinco Estrellas reivindica la presidencia de la Cámara de Diputados, que se decidirá en ocasión de la apertura del nuevo Parlamento el próximo 23 de marzo. Una consecuencia importante de las elecciones será indudablemente la posición de Italia en la Unión Europea. Los dos ganadores, grandes opositores del euro y de la Unión en el pasado, están matizando ahora sus posiciones. La Italia con nosotros estará en la Unión Europea, estará en la Unión Europea, estará en la Unión Europea, estará en el interior de la Nato. Debemos comenzar a representar las exigencias de un país que hoy es un país fundador de la Unión Europea. Un Unión Europea que debe comenzar a tutelar el Made in Italy siempre de más, las nuestras eccellencias. Hay tanto que hacer. Yo creo mucho en el diálogo. Si bien Mateo Salvini ya no habla de referéndum sobre la salida del euro, su posición es más dura de la de Di Maio. El euro era y rimane una moneta sbagliata. No cambio idea a seconda de las conveniencias y a seconda de los sondajes. Si hay otros gobiernos, insieme al nuestro, que querrán remeternos en discusión la política monetaria, lo faremos tranquilamente. Es irreversible. Es solo la muerte, no una moneta. Una de las posibilidades que se están barajando en este momento es un posible acuerdo entre la coalición de centro-derecha, Beto de Silvio Berlusconi, permitiendo y el movimiento Cinco Estrellas, para formar un gobierno cuyo principal objetivo sería aprobar la ley presupuestaria y reformar la actual ley electoral para votar de nuevo en otoño, Genaro. Gracias, querida Valentina, por este reporte. La semana pasada estuvo por aquí en Foro Global el embajador de Italia en México, Luigi Macota. Platicamos precisamente sobre esos resultados electorales allá en Italia. Si quieres ver la entrevista y lo que dijo el embajador italiano aquí en nuestro país, te invito a ver la página de noticirostelevisa.com, la sección allí de Foro TV y después el programa Foro Global, donde puedes ver este episodio y todos los anteriores de lo que aquí te presentamos cada noche.